Hola gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal bueno gente continuando con los videos gente el día de hoy traemos acá un G6 2019 la cual vamos a eliminar la cuenta de google vía testpoint gente como hacerlo gente muchas personas no lo entienden o quizás trato de hacerlo mejor de dar lo mejor por mi pero hay que tener paciencia gente cuando buscamos un contenido así conmigo cuando yo investigo tengo paciencia para poder hacerlo todo se puede gente es cuestión de mirar bien el vídeo no hay que ir de parte en parte ya que eso no nos va a funcionar gente hay que ver paso a paso gente y de eso vamos a aprender miren yo tengo acá en este caso un G6 2019 la cual está bloqueado por cuenta y voy a utilizar unos cuantos archivitos que dejen pues gente para que se lo descarguen y listo miren yo lo voy a subir a google drive los archivos para que se pueda descargarlo a mi blog y también pueden seguirme gente y ojo que ya estamos activado la opción de puedes ser miembro del canal y puedes disfrutar las mejores ventajas así como desbloqueo gente puedo hacer un desbloqueo gente donde estás tú si puedo gente pero es cuestión de que tú también tengas o cuentes con alguna herramienta que te pueda ayudar gente pero puede normal puedes escribirme ya que todo lo vamos a dar solución gente entonces listo ahora gente vamos a empezar con el vídeo primero gente hay que conectarse a wifi o perdón no es necesario en este equipo conectarse a wifi y pero si lo que vamos a hacer es gente destapar el teléfono para hacer el test point gente ya por ejemplo yo voy a retirar la bandeja del dispositivo para hacer el test point listo desconectamos la bandeja vamos a tener cuidado gente para destapar este dispositivo puesto que a veces vamos si es que no lo hacemos con cuidado vamos a manobrar la pantalla ya listo destapamos gente ahí como se pueden ver estamos saliendo el teléfono gente hay que tener cuidado como le estaba repitiendo en cuidar la pantalla del dispositivo en este caso también no van a jalar el puesto que viene con pernos y lo vamos a proceder a retirarlo gente ahora vamos a colocar la cámara un poquito más volteada para así poder abrir el teléfono ya que vamos a retirar los tornillitos que tenemos acá para retirar la huella gente si en caso ustedes quisieran para que trabaje más cómodamente pero caso contrario gente si es que no desean quitarlo pueden hacerlo si no más pero en este caso yo lo voy a retirar esto para que me deje trabajar y para que ustedes también puedan notar cómo va a ser el test point gente listo gente y ahora sí les voy a explicar cuál es el test point en este y6 2019 gente el test point viene a ser este puntito de la parte de acá que lo estoy señalando con el sanador más la latita que tenemos acá gente entonces para hacer el test point les voy a explicar cómo hacerlo pero antes de eso gente vamos a ir a nuestra computadora listo gente ya estamos acá en la computadora entonces vamos a ver cuáles son los archivos acá lo tenemos el archivo que vamos a utilizar gente lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar por ejemplo acá lo vamos a extraer y nos arrojará una carpeta en este caso tenemos acá la carpetita abrimos y acá nos va a dar varios tipos de archivos gente vamos a utilizar el de y6, este flash tool y mrd estos tres archivos nada más acá lo primero que vamos a hacer es gente abrir ese flash tool y de acá abrimos este archivo damos en ok ok listo ya abrimos entonces flash tool acá nos vamos a ir gente acá donde dice chose para agregar el primer archivo gente lo vamos a ir escritorio entonces y acá nos vemos la carpeta abrimos la primero luego dice mtk uniday vamos segundo archivo acá cargamos este archivo android skate facebook y el tercer archivo gente que sería el de acá listo entonces sería todo gente ahora sí vamos a ir a nuestro teléfono que le tenemos acá para hacer el proceso gente en este caso nos vamos a ir a formar acá en este paso vamos a hacer lo siguiente gente acá vamos a dar en manual format flash y acá nos va a pedir utilizar unos códigos la cual lo tenemos acá gente en la carpeta acá en la carpeta mrd no tenemos esto donde dice y6 abrimos esta pestañita y nos vamos a flash tool listo acá vamos a ver a ver los códigos gente vamos a ver los códigos vamos a hacer un poco más pequeño para que lo puedan ver listo acá el primer código vamos a colocar acá gente en este caso borramos y el código de acá copiamos y lo damos acá en lo que sería flash tool ahora vamos al segundo código que está en la parte de abajo borramos y copiamos este código que tenemos acá listo control v listo gente ahora si entramos acá en nuestro teléfono gente vamos a lo siguiente hay que hacer el test point como lo estaba repitiendo hay que tener una herramienta o con cualquier cosa que tengamos a la mano para poder ser que sea cosa fina nada más listo gente les voy a explicar cuál es el test point nuevamente el test point viene a ser este redondito que tenemos en la parte de acá más la latita gente vamos a hacer chocar en este caso los dos para conectar el mismo tiempo el cable usb gente hay que desconectar la batería también y volverlo a conectarlo vamos acá donde dice estar hacemos el test point bien y lo conectamos nuevamente a nuestro teléfono listo gente eso sería todo entonces como ustedes pueden ver esta vez si pasó pero hay que hacer correctamente los pasos para que nos pueda funcionar gente eso fue todo entonces espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse en mi canal y dadle like